hola mis chicas qué tal estáis hoy nos vamos a un poquito de cosmética a esos cuidados además hoy de los buenos buenos que se notan los resultados nos vamos a ir a uno de los últimos productos que ha sacado irsan logan que es un contorno de ojos fantástico antiojeras y anti bolsas es una cosa entre una cremita y un serum porque tiene el efecto total que necesitamos con ello de que estamos hablando pues del nuevo por shot que ya teníamos la colección de sus cremitas serum y demás el que se llama ice rebote concentrate con flor de cactus y cafeína este es un contorno de ojos cuando lo encontramos en caja lo vemos tal que así es de 20 mililitros de acuerdo es el tamaño normal 20 mililitros que vamos a encontrar en tiendas por aquí nos vienen explicadas pues todas sus cositas y demás lo que es el contorno uy es tal que así bueno aquí se ve desde luego si le podéis ver la franja que ya lo llevo bastante utilizado que llevo usándolo por lo menos dos meses total aquí lo estáis viendo bueno antes de contaros mi experiencia y demás os cuento que el precio de estos 20 mililitros está en 48 con 99 la tienda más barata de acuerdo está entre esos 48 a unos 50 50 y algo por eso depende de la perfumería donde lo busquéis como siempre os digo ojear mirar las perfumerías en este caso que o tiendas de cosméticos porque bueno no son muchos euros 23 euros de diferencia pero los hay por si queréis ojearlo de acuerdo mirando un poquito bueno primero es una crema que no tiene olor ninguno y aunque cuando nos lo ponemos lo vemos que va en una perlita blanca de acuerdo en el momento en el que te lo pones lo que es pues todo porque realmente te lo puedes poner en todo el óvalo facial porque nos va a servir tanto para lo que son las bolsas las ojeras y también esa parte anti edad para la parte superior del párpado de acuerdo entonces bueno en el momento en el que te lo pones veis se hace se funde pierde ese color blanco es una textura casi como de un serum porque fijaros que solamente con pasarlo pierde la el color no tiene olor ninguno y no da sensación ninguna de pegajosa ni de nada precisamente te lo puedes poner se absorbe súper rápido y si después te pones maquillaje y demás te va a servir fenomenal como base de tu contorno de ojos para después ponerte lo que quieras bueno ahora te leo sus principios activos y demás te cuento como experiencia propia que desde el primer día que lo empecé a utilizar y empecé a tomar una dinámica con él porque por el día me funciona tan sumamente bien sobre todo con lo que es el la parte de aquí no imagínate que te levantas por la mañana muy cansada y que tú tienes ese tono de las bolsas un poquito hinchaditas ponértelo por la mañana es un lujo porque efectivamente es tan descongestivo que prácticamente ver los resultados en el momento entonces qué pasa empecé a utilizarlo por las mañanas por la noche utilizo el contorno de ojos de bioder para lo que es el las arruguitas este también tiene para lo que son esas arruguitas y demás vale pero digo me dejó el contorno de ojos de bioder que es uno de mis favoritos y lo sigo utilizando lo utilizo por la noche bien y por la mañana me pongo pues lógicamente una perlita de este producto como te digo en el óvalo en el óvalo del ojo completo y directamente bueno fijaros fijaros está súper lícito en este momento llevo la piel limpia pero fijaros que está brillante jugosa hidratada precisamente igual aunque notas enseguida los efectos sobre todo de lo que son la parte de las ojeras y las bolsas no te da ni sensación ni seca ni pegajosa ni nada y por supuesto puedo decirlo porque hay varias cremas yo soy bastante sensible con los ojos si alguna vez me pongo crema facial y tengo cuidado de que no traspase las cejas y me suda la cara por así decirlo pues sí que me llega a escoger los ojos con este producto no he tenido ningún problema con ese respecto hay gente que todo lo que son los contornos de ojos los ponen en la nevera para para el frío bueno pues si queréis ponerlo en el frío que por supuesto cada uno con sus costumbres pero a mí no me hace falta seguramente ahora cuando llegue un poquito más el calor me compraré los parches para ojos que venden lo que viene tienen así es redondito y te pones los parches fríos en la nevera y te los vas poniendo yo suelo comprarlo sobre todo de cara al verano pero por ahora es que esta crema este contorno de ojos es tan eficaz que directamente no me hace falta ponerlo en la nevera porque es más que suficiente bueno he estado guardando la cajita hasta ahora que os lo he presentado y ya me deshago de la caja y yo continuo utilizando este producto como os digo también o también en ese sentido si tenéis muestras si tenéis algún resto de contorno de ojos de alguna otra cremita pues yo os recomendaría igual usarlo para la noche para que esté con las vitaminas para la parte de las arrugas todo eso para ese complemento y luego por la mañana carita limpia y esto de contorno de ojos que es iba a decir la leche es fantástico os leo un poquito los principios activos todas estas cositas y demás y lo vemos vale os lo leo yo la no el experta os leo lo que nos cuentan sobre ello vale tratamiento de entidad específico para el contorno de ojos que combate que combate bolsas y ojeras su textura en crema se transforma en serum al entrar en contacto con la piel aportando confort y 24 horas de hidratación con una absorción inmediata para un efecto fresco y no graso una ingredientes una sinergia entre la flor de cactus de marruecos ingrediente de origen natural con acción protectora y energizante y un complejo de doble cafeína compuesto de hojas de té verde y granos de café para una acción descongestionante drenante y antiedad modo de uso se comienza a aplicar a el bot depositando una cantidad del concentrado entre los dedos índice y corazón aplicar con movimientos deslizantes desde la cuenca interna del ojo hacia el exterior tanto en el párpado superior como en el inferior lo veis se puede utilizar en los dos por último realizar tres presiones con las yemas de los dedos para estimular la microcirculación pues sí realmente no puedo decir otra cosa que es un producto que es buenísimo sobre todo creo bueno aparte de lo que va a ser el uso diario que lo vas a notar de verdad o sea eso de que las ojeras y demás no se quitan nunca no es así yo ya os he contado varias veces que durante mis embarazos la del criar a las niñas y demás tenía unas ojeras de morirse pero es utilizar un contorno de ojos bueno todos los días de acuerdo yo siempre os lo he dicho uno de mis favoritos es el de bioder pero no paro de ir probando cositas y probando ir buscando buenos resultados pero siempre siempre una cremita una cremita como ésta se notan los resultados al momento por lo cual o lo pueden ser utilizando para que ese efecto te ayude a recuperar el buen tono de la piel y también te sirve con ese efecto ser un que tiene para si vas a trabajar cara al público y demás y te levantas esa mañana que tienes esa cara que dices no sé ni cómo voy a salir por la puerta pues un producto como este sin duda te ayuda bastante para ese que te veas mejor a mí me encanta y en estos momentos ya te digo junto a los otros tratamientos es lo que llevo utilizando además durante bastante tiempo ya así que amores como siempre os voy contando las cositas que voy utilizando y nada más muchos besos nos vemos en el próximo perfume hasta pronto